Música Estamos aquí presentes, reconociendo, felicitando, dándole nuestros mejores deseos a estos jóvenes profesionales. Implica una inversión del Estado en estudiantes egresados de universidades públicas fundamentalmente y privadas. Están yendo a las mejores universidades del mundo financiados por el Programa Nacional de Beca y Crédito Educativo, que es el Estado peruano. Sin esta beca para muchos no sería posible llegar a donde nos han aceptado, que son universidades muy importantes en el mundo, y creo que eso nos va a servir bastante como país. Puedo encontrar una especialización en el campo que yo necesito y contribuir de esa manera a mi país, con lo que yo siento que nos está haciendo falta. No piensen que esto es un sueño, esto es una realidad. Lo único que tienen que hacer es esforzarse cada día por conseguir este logro. El 72% de este grupo de 150 son procedentes de universidades públicas de nuestro país, y con la esperanza, la expectativa y la seguridad de que ellos van a retornar para ser parte del desarrollo de nuestro país.